LUCÍA Lucía, bienvenida al octavo Festival Internacional de Cine de las Alturas y me gustaría conocer las primeras impresiones de estas primeras horas en Jujuy, previo a nada, a la proyección. Bueno, ayer pude ver una película, Jesús López, así que por ahora vienen muy bien las impresiones. Y no conocía la capital, conocía otros paisajes de Jujuy, pero no aquí. Así que muy contenta, muy amable, muy amable todo, muy amable la gente. Bueno, no conocías Jujuy, pero sí conocés el norte, digo, de hecho Rosita, que es el corto que estás presentando, está rodado en Salta. ¿Cómo fue el origen del proyecto? La idea fue de la que luego fue la postproductora de sonido, Georgia. Ella es una persona que viene de México y, bueno, le interesaba mucho el paisaje, digamos, de la aridez y una historia que suceda en la aridez. Entonces ahí empezamos a ver qué paisaje árido podíamos encontrar en Argentina. Y uno de esos paisajes fue, obviamente, nuestro norte argentino. Y elegimos la localidad de Cachi, allí nos recibieron muy bien. Y bueno, el cortometraje, digamos, a partir de su idea, yo le quise imprimir un contexto particular, que es la escasez de un recurso natural vital, como es el agua, a colación de la actividad humana, como ser la minera. Entonces, a partir de ese contexto minero, donde escasea el agua en los pueblos aledaños a la mina, es que se dio, se continuó con la historia a partir de la idea original de ella. Bueno, ese tema está presente en muchas situaciones que se dan en la película, que no vamos a adelantar mucho para que la puedan ver. Pero también habla sobre el trabajo, sobre cómo los niños son expuestos a situaciones precarias, que tienen que salir a trabajar de alguna manera, encontrarse con los adultos. Y también habla de cómo, digo, se puede perder una familia también en un contexto de un trabajo precarizado. Digo, ¿cómo fue también introducir ese tema en el corto? La idea fue no ir para el lado del trabajo infantil, ¿no? Porque, digamos, la protagonista, obviamente, objetivamente, sale, tiene que salir a darle una mano a la familia. Digamos, en el principio del cortometraje nos muestra que la niña no es muy ávida en ese mundo, es decir, no es que frecuenta ese mundo, esa plaza, para vender sus canastas. Sí, da una mano a la familia, como muchas realidades infantiles a lo largo y ancho del país. Por ende, eso nos dio pie a hablar de otras cosas, que es, por ejemplo, qué pasa con una niña en soledad en el mundo adulto, ¿no? Cuando empieza a incorporarse en ese mundo adulto, qué sucede. Entonces, bueno, quisimos generar ese conflicto e ir para ese lado en un contexto, como te decía, particular, ¿no? No, árido, no solamente por el clima, sino también por la actividad humana. Y, bueno, por eso quizás en la película, en el cortometraje, no van a encontrar escenas que tengan que ver con otras infancias. Es decir, para comparar infancias, como la buena infancia y la mala infancia, no fuimos para ese lado. Creo que las infancias son muy variadas, las experiencias, y ni las familias tienen la culpa de que la niña salga a trabajar, ni, digamos, no vamos por ese lado, porque obviamente responde a un contexto a nivel nacional también, ¿no? Ciertas situaciones que esa infancia tenga que salir a realizar alguna actividad comercial para ayudar a la familia. En este caso es una niña que evidentemente su vida transcurre lejos de lo citadino. Y, bueno, de hecho filmamos en un lugar, su casa, digamos, la casa originalmente donde filmamos. Si bien no está tan alejada de Cachi, sí no cuenta, por ejemplo, con ciertos servicios, no tiene electricidad, por ejemplo, y también el conseguir el agua es un tema. Así que, bueno, tratamos de como de apropiarnos para la historia, ¿no? De esos, de esos, como de esas pequeñas, de ese pequeño contexto que en realidad es muy grande para poder representarlo ahí, en esa historia. Báñez, la protagonista, que encarna a Rosita, digo, está casi el 99% de las escenas. ¿Qué trabajo hiciste con ella para lograr que transmita esa situación en la cual ella se ve bajo el sol, sin agua, con perro, que es su burro, en realidad ahí tratando de vender y de cumplir con la misión que le dieron? Sí, teníamos que encontrar una persona que esté tranquila con la cámara y que tenga muchas ganas de experimentar. Y ella tuvo algo muy particular, ¿no? Como con su mirada, como con su actitud. De repente, cuando realizábamos las pruebas, de alguna manera ella se adueñó del personaje y en la prueba ya le puso su impronta. Así que, a partir de ahí, empezamos a conversar. Después vino un poco antes de la filmación. Y empezamos a trabajar diferentes escenas. Y durante el rodaje, bueno, tratar también de relajar y de probar cosas antes de filmar. ¿Ella vio el corto? Sí. ¿Y qué devolución te hizo? ¿Le gustó verse en pantalla? ¿Cómo fue eso? Sí, le re gustó. Pudimos, digamos, hablar a través del CELU. Es un adolescente hoy en día. Porque pasó un tiempo, ¿no? Sí, pasó un tiempo, pasó un tiempo desde que hicimos ese casting hasta que lo filmamos y ahora hasta que lo estrenamos. Así que hoy va a venir a la presentación. Va a venir por suerte con su familia. Así que, de frente, vamos a poder charlar más profundamente de sus pareceres. Pero le encantó. Qué bueno. Bueno, gracias por venir al Festival Internacional de Cine de las Alturas, presentar tu corto. Y bueno, esperamos más trabajo tuyo. Ay, gracias. ¿Puedo nombrar una cosita más? Este cortometraje fue realizado con el apoyo del Inca a partir de un premio de historias breves. Así que, sin el Inca, es muy difícil hacer cine. Necesitamos del Inca, necesitamos del apoyo a la cinematografía porque es parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Y esperamos que los fondos permanezcan, que en el Senado se pueda votar el proyecto y que tengamos mucho cine por delante. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Lucía.